¡Fernando! Bueno, me dicen que digan unas palabras, lógicamente, primero, agradecer a los parroquianos y a sus parroquianos que se han portado emprendidamente con nosotros, dándonos toda clase de facilidades, lógicamente porque tenemos que darle las gracias de profundidad. Después, los componentes del coro, los componentes del coro son todos como ustedes de padres de familia, muchos, a mayoría, que sacrifican su tiempo durante dos días por lo menos a la semana para hacer esta labor que ustedes han escuchado. Yo creo que no es la pena, es un tiempo que dedican a la cultura, al arte, y lógicamente le dan un poco de ejemplo a sus hijos que prácticamente la mayoría están estudiando en el curso de la Toria. A ustedes también les digo que gracias por la asistencia, por los aplausos, espero que haya sido de verdad, que les haya gustado el tema, y bueno, no tengo más que agradecer, simplemente que si tenemos que volver el año que viene, volveremos por aquí al final del curso, si el parroquianos y la parroquianos lo admiten, bueno, suelen ir con muchísimo gusto a hacer un poco de música, que siempre es bueno dentro de los problemas que hay en el país. Así que gracias por la asistencia y nada más. Gracias. 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 Gracias.